Iniciamos nuestro webinar Fintech, la próxima revolución. Este es un espacio pensado para compartir nuevos modelos de negocio y aplicación de soluciones innovadoras que permitan oportunidades de digitalización para todo este ecosistema Fintech. Damos la bienvenida a nuestros conferencistas de Aymir Guerrero, líder de procesos de transformación digital de Haces Software, y a César Cabrera, Chief Digital Officer para Haces Software en Chile. Un punto importantísimo a tener en cuenta para nuestra audiencia es que si tienen inquietudes, las pueden plantear al final de la sesión, donde les daremos 10 minuticos o 15, si nos extendemos un poco para aclarar todas aquellas preguntas que tengan. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión con César. Adelante César y bienvenido. Muchas gracias María Paula. Muy buenos días a todos. En nombre de Haces Software y nuestro equipo de consultoría, le agradecemos esta mañana por estar en este webinar, que tiene como título, ¿cierto? La Fintech, la próxima re-evolución. ¿Y por qué hemos titulado este webinar de esa forma? Porque en función de varias lecturas y análisis que estamos haciendo con nuestro equipo de consultoría, hemos identificado realmente modelos de negocio, como bien decía María Paula cuando hacía la introducción, bastante innovadores y lo que también se está reflejando en el nacimiento de varias empresas que se llaman los unicornios, que vamos a ir comentando más adelante. Bueno, en Haces Software siempre con nuestro equipo de consultoría tratamos de ver estas tendencias del mercado, estas innovaciones, para que nuestra propuesta de valor en términos de cuando desarrollamos soluciones, justamente tengamos estos modelos de referencia para poder incorporar dentro de estos insights a los negocios de nuestros clientes. Y por eso mismo, impulsamos esta innovación en compañías de todo el mundo, porque somos una multinacional latina con presencia en varios países, y estas soluciones queremos que sean disruptivas y que justamente estén basadas en tecnología para beneficio de los negocios. Entonces, bueno, demos inicio a la Fintech y a lo que le hemos llamado esta re-evolución. Entonces, me gustaría partir primero con... Hay varias literaturas alrededor de la Fintech, pero ¿por qué lo llamamos la re-evolución? Básicamente por un concepto bien interesante, que en este caso quisimos traer el de Harvard, la verdad que hay varios estudios de varias consultoras mundiales, pero la Fintech es la innovación, según Harvard, ciertos profesores de las escuelas de negocios, más prometedora que se ha producido en finanzas en los últimos 60 años. Desde la llegada de la tarjeta de crédito, al igual que la tarjeta de crédito transformó el sistema de pago, ¿cierto?, en todo el mundo, la Fintech mantiene la misma promesa, si no mayor, de hacer lo mismo. Desde la forma en que se paga un café, hoy día lo vemos, ¿cierto?, con varias aplicaciones en Chile y en varios países del mundo, hasta la forma de invertir, casi prácticamente sin fricciones, con un clic, a un clic de distancia. La forma incluso de jubilar, la forma en que estamos utilizando monedas, por lo tanto, de acuerdo a los profesores de Harvard, Fintech va a jugar un papel totalmente disruptivo, y ya lo está jugando. Por otro lado, también un estudio de Price Consulting, habla de cosas bastante interesantes, de que el sector de servicios financieros, es donde hoy día se están produciendo la mayor cantidad de irrupciones. Y esto principalmente apalancado por modelos de negocio innovadores, pero con base tecnológica, que justamente es donde viene esta palabra de la Fintech, ¿cierto?, de finanzas con tecnología. Y el 2019, un estudio muy interesante, que también, como les digo con nuestro equipo de consultoría, tratamos de ver todo este estudio, leerlo y ver cuál es el potencial que hay para nuestros clientes, habla que el 81% de los CEOs están bastante preocupados por esta velocidad tecnológica y el impacto que está teniendo en el sector. Y uno de los principales resultados de este análisis es que el 28% del core business de los negocios de banca y de pago de la banca tradicional se identifica que están en riesgo, en riesgo en el sentido que están apareciendo otros actores, que en este caso son las Fintech, que justamente están tomando una parte de esta torta que antes era exclusivamente para la industria de la banca establecida. Y durante mucho tiempo estos nuevos participantes, que son las Fintech, en el mercado les resultó bastante difícil ingresar en la industria de servicios financieros porque las instituciones grandes y bien establecidas que llamamos los titulares, ¿cierto? La banca tradicional tenía ventajas en tamaño, tenía en sus redes tenía el efecto multiplicador también y contaban con sólidos sistemas de cumplimiento para gestionar las regulaciones que son, ¿cierto? cada vez mayores en la industria financiera. Sin embargo, en esta base de clientes y en estas condiciones económicas que son difíciles, donde se busca competencia, es justamente donde han entrado en este espacio de competitividad de la Fintech. Bueno, entonces, ¿por qué surgen principalmente las Fintech? Porque hoy día la banca, si bien ha tenido mucha iniciativa de lo que llamamos transformación digital, la verdad que aún no ha sido totalmente transformadora y exponencial los cambios y por eso hoy día la banca tiene muchos puntos de fricción. Entonces, si nos damos, traemos al ejercicio algunos de los servicios financieros más típicos como crédito hipotecario, como contratación de seguro de cualquier tipo, la banca todavía tiene bastantes fricciones, bastantes problemas. Sin pensar en todas, por ejemplo, en el caso de las TI, todos los sistemas legados, por lo tanto, cuesta mucho a lo que el negocio quiere, que es el time to market, ¿cierto? Es a partir de nuevas ideas y de nuevos productos y servicios poder salir rápido al mercado. Y justamente ahí surgen las Fintech apalancadas con modelos de negocio innovadores, de nuevo, ¿cierto? tecnológicos, porque también las condiciones de la tecnología han cambiado. Tenemos acceso, por ejemplo, hoy día a servicios cloud como Amazon, como Azure, como Google, como Huawei, que permiten explorar relativamente rápido, de equivocarse rápido, ¿cierto? Y temprano y probar distintos modelos de negocio. Y además, estos modelos de negocio están centrados completamente en la experiencia del cliente y a un click de distancia que hoy día justamente nos permite la movilidad. Y justamente estos puntos de fricción de la banca tradicional que, como bien digo, han hecho intentos muy interesantes de esta banca digital, todavía hay muchas fricciones. Piensen que acá en Chile, por ejemplo, todavía existen los motoboys donde nos traen los contratos, donde se firman todavía a mano y nos sacan la huella digital y muy poco han avanzado en firma digital. Entonces, este nacimiento de las fintech justamente aparecen con distintos tipos de tecnología y para buscar distintos tipos de casos de usos de negocio. claramente uno de los más conocidos son los pagos. Hemos visto que han proliferado muchas innovaciones y muchos sistemas de pago inicialmente de la misma banca pero también de otros actores donde cada vez es más fácil pagar, ¿cierto? Está sin contacto, las tarjetas sin contacto, están los wearables que son, por ejemplo, algunas de las billeteras virtuales con los celulares, un conjunto de soluciones de pago que la verdad que tanto en la banca como otros actores han tratado de implementar y tener menos fricciones en el momento de estos pagos móviles o pagos en línea. Todo el tema del mundo del exchange, muy interesante lo que también ha surgido aquí en blockchain, vemos también que hay muchos casos de uso de la banca que vamos a hablar un poquito más adelante, del dinero digital, del banco digital donde la banca tradicional es donde más ha avanzado en el mundo de las inversiones y muy fuertemente también en hoy día el mundo de crowdfunding, ¿cierto? Este mundo de entregar créditos en forma, en algunos casos totalmente descentralizada y en otros casos a partir de plataformas donde es muy fácil poder solicitar créditos y entregar también fondos de liquidez. Entonces, cuando hablamos de la fintech es importante entender que la verdad que este abanico de la fintech involucra varios aspectos o varios tipos de negocio. Claramente uno de ellos es todo lo que es el marketplace de préstamos. Está el mundo de blockchain y las criptos, ¿cierto? Que más allá de las criptos se han creado todos modelos de negocio alrededor de las criptos. Todo el mundo de la regulación también que se llama Rectech también involucra a las fintech. Todo lo que es el mundo de las finanzas personales, los pagos y temas de facturación, los seguros muy fuertemente han entrado a las fintech aquí, vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Los capitales de mercado, ¿cierto? De trading, de análisis de la industria financiera, muy interesante lo que se llama el wealth management que son plataformas de inversión y gestión de patrimonio y que llevan herramientas analíticas. La transferencia de dinero que es muy, muy interesante sobre todo con lo que hemos estado viviendo de la migración. Por ejemplo, en Chile tenemos muchos migrantes y así a nivel de todo el mundo y es súper relevante que las personas que están aquí puedan enviar a sus compatriotas dinero a otras partes del mundo sin fricciones, sin pagar grandes porcentajes por estas remesas internacionales que hasta hace un tiempo estaban monopolizadas solamente por Swift y bueno, actores como Western Union y otros más UPS eran los únicos actores y hoy día que hay una disrupción muy importante y además está resolviendo problemas sociales de países que necesitan dinero que les transfieren directamente sus familiares que están en otros países. Y también todo lo que es real stage de préstamo hipotecario y la digitalización de plataformas de financiación entonces todo este abanico finalmente es lo que hoy día llamamos la industria fintech y que sigue inside que uno de los informes que hemos estado analizando nos permite entender dónde estos cuáles son los negocios que abarca. Esto cada vez va creciendo más y cada vez se están incorporando otro aspecto pero esto diría yo que abarca gran parte de lo que son las fintechs. ¿Y qué ha estado pasando últimamente? Porque uno dice bueno ya pero ok fintech bueno es tan grande el negocio de la banca es tanto las posibilidades y el tamaño del mercado que también han proliferado lo que llamamos los unicornios ¿cierto? Aquella empresa o startup que a partir de su modelo de negocio y el uso de tecnología han pasado a tener valorizaciones bursátiles de mil millones de dólares y más hoy día tenemos dentro del espectro de este informe de Ciginsight ya 67 unicornios del lado de la fintech hay muchos unicornios de otra industria que imagínense estas 67 fintech están valoradas hoy día en 252 billones de dólares de negocios que prácticamente hace dos años atrás o tres años atrás no existían y principalmente han identificado estas oportunidades y se han valorizado productos que resuelven un problema de lo que comentábamos de la banca tradicional entonces esta esta unicornio están distribuidos en varias partes del mundo principalmente en Norteamérica sabemos por todo el tema relacionado a Silicon Valley pero muy fuertemente y en este último diría yo este último año también China está siendo un actor muy relevante no solamente por el tamaño del mercado sino que también porque hay muchos Venture Capital que están instalándose y están justamente potenciando estas fintech en Latinoamérica lamentablemente junto con con África y otros continentes todavía es incipiente sin embargo también hay Venture Capital como Softbank que se han instalado por ejemplo en Colombia y que están justamente potenciando gran parte de estos nuevos actores que están justamente siendo disruptivos en la industria de los servicios financieros y bueno esta fintech o esta startup muchas de ellas hay una mezcla entre negocios tradicional y startup está mapeado en este informe de CV Insight que son 250 empresas que están agrupadas en distintos sectores en finanzas en capital de mercado en temas de regulatorio y compliance en real estate bueno están agrupados por distintos ámbitos de negocio y nosotros acá hemos hecho el análisis de muchos de estos modelos de negocio les vamos a presentar por tiempo algunos que nos parecen interesantes y algunas tendencias que consideramos críticas pero también aquí les tenemos un pequeño regalo ustedes pueden escanear este código QR y van a tener acceso a estas 250 startups que puedan también hacer su propio benchmark para ver cómo funcionan los modelos de negocio que tiene la monetización que hacen por lo tanto también les dejamos disponible y nos pueden escribir porque nosotros hemos hecho un barrio completo con nuestro equipo consultoría para justamente entregar estos insights en nuestros clientes actuales de algunos referentes del mercado y parte de las 67 unicornios están dentro de estas 250 así que ahí está el código QR para que lo escaneen y puedan analizar esta planilla Excel entonces ¿qué han hecho gran parte de estas 250 fintechs que muchas de esas son unicornios? bueno principalmente a partir de estas fricciones de la banca tradicional han creado justamente HIDREA y a partir de eso han generado nuevos modelos de negocio y lo que hemos visto también como un hilo conductor y algo que se repite que bueno estas empresas tienen características que son muy ágiles son bastante líquidas en términos organizativos además utilizan metodologías como user experience y design thinking para justamente que la solución que están realizando esté centrada en el customer experience y también algunos métodos como el business model canvas que justamente permite evaluar o generar nuevos modelos de negocio y eso es algo bastante interesante porque estas fintechs han permitido justamente en su cultura muchas de ellas han nacido ya digitales pero en su cultura es bastante fácil que puedan hacer esta evaluación al contrario que la banca tradicional que le cuesta un poquito por toda su estructura que muchas veces es bastante rígida poder hacer este modelo de innovación basado en este tipo de métodos pero también lo tenemos que decir en la banca tradicional también estamos viendo cada vez más apertura a justamente utilizar parte de estos métodos que en la práctica tienen impacto directo en los negocios por eso también estos unicornios de valorizaciones de más de mil millones de dólares entonces veamos ahora directamente algunos casos de uso empresariales que están dentro de este informe como les digo por tema del tiempo les vamos a presentar algunos y algunos de los tips más relevantes hay un caso muy interesante que tiene que ver con Monzo una aplicación un banco totalmente digital que está en Inglaterra y que tú puedes hacer una apertura de cuenta directamente con tu smartphone y sin presentar absolutamente ningún papel sin presentar esto tiene inteligencia artificial tiene analytics detrás tiene un conjunto de API abierta para hacer evaluación de riesgo pero la verdad lo invito a bajarla si quieren y lo prueban en un par de minutos tú puedes abrir una cuenta absolutamente en línea y te habilita directamente parte de los servicios financieros entre otros tarjetas de crédito que quedan en un en una billetera en una billetera electrónica para que tú empieces a operar completamente con un conjunto de servicios del retail servicios de todo tipo en Inglaterra en este caso y la verdad que la experiencia como les decía aquí del usuario es fantástica porque no tengo que ir a la sucursal no tengo que presentar papel no tengo que firmar nada sino que se hace todo a partir de la propia aplicación es una de los unicornios y es bien interesante este caso porque aquí prácticamente hay cero fricción cuando hablaba de fricción justamente estos procesos se automatizan y son muy rápidos otra tendencia interesante que estamos viendo que resuelven alguna de las fintech y en específico estos tres unicornios es que muchas instituciones financieras están ocupando RPA ¿cierto? Robotic Processes Automation básicamente para automatizar la incorporación de clientes y la gestión documental de respaldo que como ustedes bien saben en la banca es bastante grande en algunos casos yo diría un poquito excesiva para los tiempos que estamos viviendo muchos de los programas de transformación digital de la banca están justamente en cómo automatizan y cómo digitalizan todos esos procesos que requieren de mucha documentación pero ya hay varios proyectos por ejemplo que lo que hace que una está basado en California esto ocupa Robotic y ocupa procesamiento de lenguaje natural lee estos documentos y a partir de estos documentos a partir de un Machine Learning ¿cierto? que incluso en algunos casos ya está hay hasta hasta Dataset dentro de las plataformas como Amazon Web Services que le permite ya en forma inteligente identificar el 80 el 90% de la documentación y esto se robotiza y automáticamente esto permite generar la apertura de cuenta o entregar crédito o algún tipo de seguro a partir de justamente de esto de RPA entonces un tema interesante que no está muy lejos de poder aplicarlo en la industria en cualquier industria porque RPA en realidad en algunos casos son shell ¿cierto? son procesos automáticos que lo único que hace que todo este back office que tienen las instituciones financieras lo lleva a algoritmos y los procesa y los sube y los automatiza otra de las bien interesantes se llama HyperScience que también a partir de de distinto industria de servicio de seguro de salud y de instituciones gubernamentales también con un software que tienen de reconocimiento permite automatizar justamente todo esto entonces acá como parte de los modelos de negocio de estas tres hay más pero estas tres unicornios que como les digo están valorizadas más allá de mil millones de dólares lo que hacen en la banca y servicios financieros automatizan cosas tan simples como todo lo que representa hoy día mucha documentación mucho texto y con lenguaje con algoritmos de lenguaje natural que además están disponibles en API y además con dataset ya entrenado permite justamente automatizar y por lo tanto eficientar el proceso y acelerar todo todo lo que hay detrás de las aprobaciones y la activación de sus clientes entonces aquí un insight importante por otro lado también vemos en parte de esta fintech que se está a medida que el mundo se ha vuelto remoto y sobre todo con el COVID hay aplicaciones de monitoreo y comportamiento que van ganando terreno en el ámbito también de los fraudes ustedes saben que la industria financiera es muy importante la evaluación de riesgo porque en función de la evaluación de riesgo es como yo puedo identificar el tipo de servicio y hasta donde yo puedo entregar un tipo de crédito una línea de crédito o tarjeta o lo que sea y aquí han surgido también varias fintech que han logrado resolver el tema de este monitoreo a distancia sin que el cliente tenga que asistir a ningún lado a ninguna sucursal a partir de su propio smartphone han podido capturar información con inteligencia artificial con con criptografía para no pasar a llevar también todo lo que es la información personal y justamente han permitido hacer evaluación de riesgo para entregar distintos servicios a partir justamente de estos análisis y en forma remota entonces acá también otro tips muy relevante que hemos visto como parte de este análisis es que esto agiliza enormemente muchos de los procesos financieros por otro lado también tenemos en el ámbito de la regulación que ustedes saben en la industria financiera es muy fuerte tenemos la RECTEC como les decía hace un rato y ahí tenemos varios fintechs que están ayudando a conectar los bancos con todo el tema de regulaciones asegurando la privacidad de los datos ustedes saben que sobre todo en Europa la privacidad de los datos es un tema muy relevante está tomando mucha relevancia también ahora en la industria a propósito de todo lo que ha pasado con las redes sociales con Facebook y con todo lo de Trump y todo lo que hay detrás y aquí todo el tema de identidad y lo que se llama el identity management han aparecido muchas fintech que justamente resuelven de la regulación por un lado asegurar la privacidad de los datos y cómo yo le entrego a la banca que justamente necesita esta información de forma incluso en algunos casos anonimizada cuando se pueda porque la banca sabemos que tiene que siempre conocer a su cliente pero aquí han surgido también fintechs muy interesantes que lo que están haciendo con Machine Learning están identificando justamente y con Inteligencia Artificial justamente la identidad del cliente y la información propia de ese cliente como por ejemplo los créditos que tiene como por ejemplo el tipo los pagos que hace y mucha información pero ya el cliente no tiene que volver a repetir diez veces cuando va a distintas instituciones financieras sino que toda esa información propia de la evaluación crediticia o la evaluación de servicios financieros está en un solo lugar y a partir de ese solo lugar que en este caso están estas fintechs que les estoy mostrando acá ellos son como un hub que les permite a los distintos servicios financieros entregar esta información y el cliente facilita bastante su su trabajo y su y estar asegurando de demostrarle a esas instituciones que yo soy quien digo ser y este es mi todo mi historial crediticio y eso también está bien interesante porque además lo otro que hemos visto también es que hay una portabilidad que yo podría tener esa información moviéndome en distintos actores financieros entonces también un tip muy relevante lo otro que está también ganando terreno es todo lo que son los enfoques basados en datos en analytics muy fuerte tanto en big data pero también en analytics tradicional para poder hacer evaluación de seguros por ejemplo en la industria de los seguros el tema de la data es muy relevante incluso de lo que es el IOT el tema de censuramiento de distintos tipos para distintos tipos de industrias y aquí también estamos viendo que en el caso de algunas fintechs que utilizan muchos de estos datos ya sea estructurados o no estructurados permiten justamente entregarle a la banca distintos perfilamientos en función de estos datos que muchas veces también están anonimizados y que a partir de esta data se puede entregar seguros totalmente personalizados y en función por ejemplo de seguros automóviles del tipo de conducción de las veces que tú has recorrido de los kilómetros que llevas bueno etcétera esto tiene algunas ventajas y desventajas porque tú también entregas información pero a cambio de eso las compañías te entregan seguros que incluso puede ser más barato porque principalmente por ejemplo tú utilizas tu automóvil para ir a comprar al supermercado y para viajar de vez en cuando por lo tanto también muy interesante lo que están haciendo las fintechs sobre todo en el tema de negocios basados en data y bueno todo lo que es automatización de la apertura de cuentas estamos viendo también que están ganando increíble aceptación de estas fintechs y el antecedente de inversión y aquí principalmente como ejemplo les quiero comentar todas las plataformas que hoy día hay de exchange aquí claramente hay muchos que están basados en criptoactivos principalmente en criptomonedas pero hoy día poder hacer una apertura de una cuenta ya sea para operar con criptomonedas o con otro tipo de elementos de la bolsa esto han ganado mucho terreno porque es muy fácil en un par de minutos tú puedes abrir una cuenta y ya puedes empezar a hacer exchange en distintas plataformas y otra de las tendencias muy relevantes que hemos visto ahora también de cara a la banca tradicional es lo que se llama el open banking y el concepto bank as a services de banca como servicio está siendo una forma muy interesante en que la banca está también compitiendo con esta fintech y está abriendo sus puertas en un esquema de open innovation y aquí en un informe también que hemos analizado de Business Insider justamente habla que las fintech están pagando alguna un fee por tener acceso a esta banca como servicio la banca justamente identifica distintos tipos de servicios con sistemas legados y las deja disponibles a partir de API y resulta que esta fintech a partir de esa API con colaboración con la banca genera nuevos modelos de negocio que les permite justamente como son más ágiles y pueden explorar más rápido sacar modelos de negocio a partir de esta colaboración y de esta API que hoy día está la banca algunos de los ecosistemas muy interesantes que se están abriendo son los que les presento acá BVA es uno de los bancos que está muy fuertemente trabajando en este nuevo modelo de negocio a nivel mundial y claramente es una forma para mantener la competitividad de la banca tradicional sin necesariamente crear una fintech sino que a partir de esta apertura de esta API ¿cierto? aquí quise también traer un pequeño esquema de lo que propone Price que en el fondo es como tenemos una fábrica de integración desde el punto de vista de la banca y el objetivo ahí es como la banca para poder mantenerse competitiva prepara su arquitectura para conectarse con cualquier cosa y en cualquier lugar y ahí la banca tradicional que tiene muchos requisitos en términos ¿cierto? de seguridad puede colocar como capa todos sus protocolos de seguridad de infraestructura de data pero después a partir de esta banca como servicio permite generar esta apertura de API para que otras empresas como por ejemplo la fintech puedan justamente apalancar servicios financieros nuevos o existentes con el uso y por lo tanto monetizar y crear nuevas fuentes de ingreso entonces esta flexibilidad para las instituciones financieras hoy día es crítico y como les decía en este mundo de la API también tenemos distintos grupos que también están en el informe que hemos identificado ya estamos analizando con algunos potenciales clientes tanto de la banca tradicional como fintech de cómo justamente aprovechamos este ecosistema de cosas que hoy día son activos son activos digitales que tiene la organización en este caso la banca y cómo son activos digitales permite justamente unir estas piezas a partir de esta apertura con la seguridad y con todas estas capas que les mostraba hace un rato atrás en el mundo de los pagos ustedes saben que hay un ecosistema ahí gigante también están dentro de estos actores y dentro de estos informes sin entrar mucho en detalle aquí les quiero comentar todo el mundo de los micropagos la verdad que aquí hay un mundo de generación de ingresos nuevos y muy grande en el mundo por ejemplo de los juegos ustedes saben que ahora los juegos algunos se están entregando gratis pero lo que hay detrás de eso son micropagos a partir cierto de avanzar en etapas de comprar armas o avanzar etcétera en lo que sea y la verdad que ha generado un increíble ingreso a compañía y al fintech que han tenido la capacidad justamente de incorporarse esos micropagos y hacerlo sencillo transparente a veces mucho porque a veces los hijos de repente aparecen con la factura con los padres y dicen mira debo esto porque estaba jugando y dice bueno ¿cómo te gastaste tanto dinero? por otro lado por ejemplo WeChat que está en la plataforma china tiene prácticamente todo con micropagos y con cero restricciones y con cero fricciones aquí les quiero mostrar un pequeño video para por ejemplo una de las empresas que está también resolviendo el tema de pago en forma bastante sencilla me salté aquí voy de nuevo correo hacer un pago internacional con Flywire es simple enterar tu información y obtener tus instrucciones luego enviar tu pago a Flywire una vez que lo recibimos nos notificamos en el recipiente que los fondos han sido entregados vamos a empezar seleccione el pago para tu pago luego enterar tu país y la cantidad pago pago el método que quieras usar luego enterar información sobre tu pago y revisar tus instrucciones most payments including bank transfer can be completed online you may also be able to make a bank transfer over the phone or in person at a branch you'll have two business days to pay once you've sent your funds you can track your payment online questions Flywire support is available by email phone or live chat we'll notify you that your payment is complete as soon as we receive it then we'll forward the funds to your recipient keeping you updated along the way the payment is now complete entonces acá un ejemplo concreto de una fintech que está valorado justamente en un billón de dólares y resuelve es como una especie de pasarela de pago pero lo que hace en forma muy nativa y orientado al usuario que a partir de distintos medios de pago justamente puede hacer transferencia y pago en cualquier parte del mundo básicamente sin fricciones entonces muy interesante lo de Flywire por otro lado también en el mundo de blockchain está habiendo un interés bastante interesante en la industria de la financiera incluso en la industria DeFi que les voy a contar un poco más adelante y aquí Softbank que justamente también se instaló como Venture Capital principalmente en Colombia destinó alrededor de 5 mil millones de dólares para potenciar parte de estas fintechs que están siendo bastante disruptivas les voy a comentar un caso también rápidamente porque me queda poco tiempo para presentar mi parte les voy a presentar Limonada y yo creo que el video explica mejor lo que están haciendo en la industria de los seguros Bueno lo que hace Limonada mientras ven el video combina inteligencia artificial con blockchain para ofrecer seguros a inquilinos a propietarios o sea a los que arrendan o a propietarios a partir de 5 dólares y 25 dólares mensuales respectivamente entonces esta aplicación de seguro que tiene como base la tecnología de blockchain entra en el juego a partir de contratos inteligentes estos contratos inteligentes son las cláusulas que firmamos en un seguro típico donde aparecen todas las condiciones y cuando se activan distintas cosas lo que hacen los contratos inteligentes es que esto como dice lo activa a partir de código y se activan en forma de eventos de negocio entonces el modelo de negocio cobra una tarifa fija donde cada pago mensual se asigna al resto de las reclamaciones de los seguros y cuando usted realiza un reclamo esto de forma inteligente verifica esta pérdida que usted tiene en el hogar un televisor se le está a perder un equipo musical lo que sea y rápidamente a partir de eso en un par de segundos a usted le llega automáticamente a partir de este reclamo con inteligencia artificial con fotografía con identificación de su rostro directamente el valor de lo que implica el haber roto ese televisor o haber roto un vidrio o lo que sea entonces Limonada es un caso muy interesante que como les digo incluso fue votada como la número uno desde las 270 compañías de seguro a nivel mundial y esto se hizo a partir de blockchain e inteligencia artificial y bueno para terminar la parte que les quería presentar como modelos de negocio como resumen porque hay mucho donde queremos comentar también no puedo dejar atrás de comentar todo lo que está pasando en la industria de lo que se llama DeFi Decentralized Finance que en este mundo de las finanzas descentralizadas hay una tendencia a partir del uso de blockchain donde se están generando prácticamente un nuevo ecosistema financiero que está permitiendo evitar incluso a la banca ya aquí está sin intermediario y yo por ejemplo la industria más común que está siendo hoy día utilizada en DeFi es la industria de los préstamos donde yo directamente hago préstamos está el prestamista y el prendatario y hacen intercambios directamente en forma de peer-to-peer y la verdad que esto puede parecer una burbuja pero está tomando una relevancia y está generando modelos de negocios muy innovadores en la industria de la finanza esto da para toda una charla nueva que quizás lo vamos a hacer más adelante pero no quería dejar por último de comentar esto porque también va a ser una disrupción muy importante dentro de la industria financiera y terminando mi parte comentarles como muy a modo muy resumido estos modelos de negocios innovadores tienen que ver con una base tecnológica tienen que ver que están centrados en el cliente pero principalmente con un alto nivel de madurez digital de estas empresas y ¿qué significa esto? bueno Jaimir ahora justamente nos va a comentar cuál es el secreto y cómo justamente podemos tener una aproximación para también llegar a modelos parecidos a esto a FinTech y Unicornio muchas gracias por mi parte y los dejo ahora con Jaimir César muchísimas gracias por tu presentación voy a empezar a compartir mi pantalla por favor me confirman si ya están viendo mi pantalla sí ok pues muy buenos días a todos muchas gracias por acompañarnos esta mañana desde Bogotá saludo a todos nuestros compañeros en Chile y básicamente el objetivo de mi charla el día de hoy es efectivamente sobre las capacidades digitales vitales para la madurez y el desarrollo de la industria FinTech en Asesoffer somos miembros de Colombia FinTech lo cual pues nos permite conocer de la mano lo que pasa en esta industria y tener ya casos de éxito alrededor de los temas de las FinTech me presento mi nombre es Jaimir Guerrero soy el líder para la transformación digital y efectivamente les dejo mi correo para que no lo dunde dos veces en conectarnos para cualquier tema que puedan llegar a necesitar esta charla pues va a tener cinco capítulos de los cuales tres son muy rápidos dos slides para decir quiénes somos nosotros el contexto teórico de lo que vamos a hablar hoy vamos a llegar a una definición de transformación digital de forma académica y ahí nos vamos a meter efectivamente en el tema de la FinTech para cerrar en cómo lo hacemos nosotros entonces rápidamente nosotros somos una multinacional que tiene presencia en seis países el Reino Unido Estados Unidos Costa Rica Panamá Colombia y en Chile donde está César nuestro director regional y básicamente somos más de 650 personas trabajando en todos estos temas de digitalizar las industrias y acompañar a nuestros clientes en nuestros procesos de digitalización somos CMM nivel 5 en servicios en desarrollo pero el sello que a mí más me interesa destacar es que tenemos un laboratorio con buenas prácticas para la innovación certificado el cual nos permite ir con ustedes y hacer investigación en temas por ejemplo ustedes quieren encontrar nuevos usos para la blockchain nosotros los podemos acompañar allí quieren incluir inteligencia artificial y no saben cómo en sus negocios pues nosotros estamos allí para poder trabajar con ustedes en ese tipo de proyectos vamos efectivamente a lo que nos está a lo que nos convocamos el título habla de las capacidades que se necesitan las capacidades digitales y quiero arrancar por una definición de qué es una capacidad entonces pues básicamente yo siempre he dicho que un negocio es como una caja que entra una inversión y efectivamente salen más dinero en forma de los rendimientos que nos da esa inversión después de un ejercicio así que por sí el negocio es un aunque no sea un verbo tiene implícita un accionar y básicamente no vamos a usar negocio como sinónimo de empresa o de organización sino como el concepto de cómo se genera valor en ese orden de ideas cuando yo soy un emprendedor y digo que quiero crear una nueva empresa cuando yo soy una fintech y digo que quiero ampliar el alcance de mi negocio para efectivamente llegar a un mercado específico ahí básicamente estoy teniendo una intención estratégica cuando yo ya soy una empresa establecida y efectivamente empiezo a operar ese negocio pues empiezo a crear una serie de estructuras como el organigrama como efectivamente los procesos como el área de tecnología todo lo que necesito para operar básicamente aquí vamos a definir capacidad como ser capaz de coger mi intención estratégica y volver la operación o sea que aquí lo que vamos a hablar en esta charla es sobre estrategia y cómo efectivamente vamos a encontrar capacidades que me permitan coger esa intención estratégica y hacerla realidad es así de sencillo lo que quiere decir eso para eso necesitamos un tema que es muy importante que es la motivación y no quiero irme al concepto de administración de empresas que es la misión o la visión o ese tipo de cosas no la motivación es eso que en algún momento me dejó me llevó a ser emprendedor eso es eso que los fundadores de las compañías los llevó a crear empresas y es eso que hoy efectivamente mantiene vivas las compañías y realmente para lograr una digitalización de mi empresa pues claramente necesito acordarme de esa esa motivación porque este es un momento clave para efectivamente usarla es importantísimo que efectivamente yo mantenga esa motivación viva para lograr la digitalización de mi negocio así sea una finta el otro tema que es importante es que históricamente hemos pasado a una era nueva de la historia o sea dejamos de estar en la era de la revolución industrial y ya oficialmente está en una era y una prueba de esto es como el foro económico mundial que es un grupo de países empresas banca se reúnen efectivamente todos los generos de cada año y desde el 2015 vinieron y analizaron este 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 fenómeno de cómo la digitalización transformó la sociedad pero la transforma de forma positiva efectivamente este informe dice que la posibilidad es que podemos liberar o desbloquear más de 100 trillones de dólares para los negocios y para las sociedades eso incluye efectivamente toda América Latina incluye efectivamente Chile incluye todos los modelos de negocio pero también la gente de Chile también la gente de Colombia la gente de Costa Rica los gaps social que tenemos efectivamente también allá hay que hacer que esta nueva era digital llegue ¿cuáles son esas tecnologías? las voy a mencionar rápidamente estas son las tecnologías que el foro económico mundial dice que están redefiniendo y remoldeando nuestra sociedad la inteligencia artificial una realidad efectivamente ya está presente en el día a día como nos lo acaba de mostrar César y sobre todo en el negocio de las fintech los vehículos autónomos pero no solamente el tema del carro particular tractores que trabajan toda la noche para cultivar camiones que ya en Europa recorren las carreteras donde solo en la caravana va un conductor y los demás camiones efectivamente son autónomos todo lo que tiene que ver con analítica en lo que nos mostrará César definitivamente una fintech si no tiene unos modelos analíticos poderosos que los ayuden a moverse pues realmente no están digamos que no tienen la posibilidad de mantenerse en esa hora digital todo lo que dice es manufactura e impresión en 3D no de juguetes sino de mercancías de cómo va a revolucionar todo el mundo de las importaciones y exportaciones el internet de las cosas uno diría en el mundo fintech el internet las cosas eso como que no tiene que ver conmigo si claramente es la posibilidad de usar precisamente todos esos sensores y todo ese hardware para facilitar la experiencia con los clientes la robótica y los drones y sobre todo y principalmente las redes sociales porque estamos viendo cómo las redes sociales están cambiando nuestra ética y nuestro comportamiento como sociedades bueno pero yo me imagino que todos estamos un poco ya cansados de escuchar sobre transformación digital lo vemos en casi las muchas charlas que nos llegan todos nuestros proveedores ya nos dicen que nos ayudan a transformación digital todos los productos que nos llegan son sobre y para la transformación digital y entonces nosotros nos dimos en la tarea de Nacesofar de llegar a realmente una definición exacta de qué es la transformación digital para eso nos basamos en un estudio sistemático de la literatura que hay efectivamente en internet esta es un estudio en la universidad búlgara que lo que hizo fue buscó en google y encontró más de 2.240 definiciones de lo que es transformación digital y una vez que encuentra esas definiciones entonces hace un análisis sintáctico para efectivamente sacar una nueva definición a partir de esa ese compendio y llegamos a esto entonces la transformación digital es un proceso evolutivo punto ahí entonces no para es parte o sea yo como fintech no es que ya terminé o en algún momento voy a terminar mi proceso de transformación no y es un proceso que evoluciona pero evoluciona para qué para utilizar mis capacidades las que yo ya tengo como empresa y la tecnología acordemos que las tecnologías son las siete que acabamos de ver que menciona el el foro económico mundial para qué para que los modelos de negocio de mi negocio los procesos operacionales y las experiencias de los clientes generen valor la experiencia con el cliente entonces la transformación digital aparte de hacerme más eficiente debe tener un foco que es importante y es la experiencia de los clientes con mis productos y mis servicios en ese orden de ideas es importante decir que no es dado toda la publicidad que hemos visto pues no es un proyecto o sea no tiene principio y fin o sea en ningún momento yo me voy a meter en mi proceso de digitalización y acabé no señor eso no tiene fin un documento o una herramienta no es que yo voy a hacer el estudio de la transformación de mi empresa o voy a comprar el software o la herramienta que me va a transformar no es exclusivo de las grandes empresas entonces y en el mundo fintech sí que se ha dado esa leyenda urbana ah no los que se tienen que ir a transformar son los bancos que son los que vienen del siglo pasado no todos nos tenemos que transformar pequeñas y medianas empresas también deben transformarse la transformación digital no es solo para la empresa de tecnología o el área digital esa es otra leyenda urbana no eso es allá de las empresas de software o eso es de la vicepresidencia de tecnología y mire a ver usted cómo nos va a llevar esa transformación no es porque yo transformo mi modelo de negocio transformo mi operación y me focalizo en mis clientes y eso no lo puedo lograr desde el área de tecnología tiene que ser una estrategia de la empresa y lo más importante y en esto creemos firmemente no es igual para todas las empresas entonces no es que yo tenga por ejemplo la asociación de fintech de chile y están todos allí sentados y entonces yo copio y pego la fórmula mágica con las cuales las empresas se han transformado esto no es así cada empresa tiene su motivación y como cada empresa tiene su motivación la de sus fundadores pues en su momento cada empresa entenderá cómo se va a transformar y hacia dónde quieren mover sus modelos de negocio la transformación digital no es más que una transformación humana como lo dice el foro económico mundial y como lo cita Greg Steele en este artículo y básicamente la transformación debe estar centrada en las personas y para nosotros como fintech en dos grupos de personas importantes en mis clientes y en mis empleados también entonces yo necesito empezar con mis objetivos de negocio y también tengo que empezar pensando en cómo voy a ayudar en esas tareas tediosas o sea no es posible que yo tenga un mega app atrás un canal app atrás del cual atiendo a mis clientes pero atrás tenga un grupo de personas copiando y pegando para hacer la factura digital o copiando y pegando en Excel para poder sacar los informes de gerencia o escribiendo mil correos porque no hay quien automatice esas tareas tediosas esas tareas tediosas también deben desaparecer de una empresa digital tiene que cambiar el modelo de negocio esto ya efectivamente lo hemos venido diciendo y sobre todo este es un concepto importante desafortunadamente las personas de mi generación vimos muchas películas de ciencia ficción donde vemos a un terminator que llega a la tierra para matar a los seres humanos y eso mal que bien ahora nos cuestiona frente a la inteligencia artificial que esto viene a quitarme mi trabajo no señores la inteligencia artificial los modelos analíticos el blockchain toda la tecnología que hay hoy están aquí para una sola cosa y es para ser parte de mi equipo entonces mi equipo es Luis César María Paula y un robot de inteligencia artificial que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos como área o como organización tengo que ver la tecnología como ese miembro del equipo de trabajo entonces la transformación digital es un proceso evolutivo pero no puede ser que sea como como que yo sea como un pedazo de madera ahí flotando en el mar dejándome llevar por las horas no yo tengo que ser es como el surfista que me subo sobre esa nueva ola y la surfeo la navego para efectivamente ir a donde yo quiera por ende la tengo que medir no puedo dejar que todos estos fenómenos me golpeen la tengo que medir y la tengo que gobernar y para eso necesito tener madurez digital entender qué tan maduro estoy qué me falta qué más tengo que complementar y tengo que adoptar un modelo de madurez digital que realmente qué es pues un conjunto de dimensiones y criterios que me permiten medir esa madurez en ese orden de ideas efectivamente vamos a entrar a bajar esos conceptos que acabamos de ver para el mundo of fintech generalmente como lo muestra César en sus presentaciones cuando yo quiero ver la fintech armo un abanico y muestro todos los servicios que pueden hacer la fintech sin embargo a mí me gustó este modelo de segmentar o de clasificar la fintech porque van al punto de lo que quiero exponer hacia la madurez digital que deben tener entonces las fintech las vamos a clasificar por dos variables por su origen y por su escala y básicamente vamos a decir que en general la fintech tienen dos orígenes unas empresas de tecnología que ven una oportunidad de estar y montar nuevos modelos de negocio financiero o empresas financieras que efectivamente quieren entrar a cambiar y a generar nuevos modelos disruptivos para su vertical de negocios por el otro lado efectivamente está la escala a baja escala y alta escala entonces a baja escala están los emprendedores tanto tecnológicos como financieros y uno en el mundo fintech encuentra muchas empresas que son ex vicepresidentes expresidentes de bancos de empresas de seguro mandos medios que dicen no voy a gritar independencia y voy a moverme y voy a aprovechar este fenómeno fintech para realmente crear mi propia empresa pero por el otro lado están en el mundo de la tecnología un Facebook un Google un Apple que realmente hoy prestan servicios financieros basados en tecnología y que aparte de eso tienen ecosistemas de 100 200 millones de usuarios a nivel mundial y efectivamente por el otro lado están los bancos que como bien lo dice César un poco están preocupados intentando llegar a estos nuevos modelos financieros y muchos dijeron yo voy a dejar de correr yo voy a dejar mi banco como lo tengo y más bien al lado voy a crear una empresa desde cero con todas las capacidades fintech entonces en ese orden de ideas es un competidor importante porque tiene todo el conocimiento de ser un gran banco y por el otro lado tienen el tema de las de poder digamos entrar el músculo financiero para hacer fintech regálame un segundito que tengo que cargar un momento el computador perdón perdón este título me fascina porque claro con el coronavirus están hablando de la nueva realidad pues para el mundo fintech la nueva realidad es real como lo muestra efectivamente César en su exposición hay unas plataformas que son ya 100% digitales digital first que es un concepto que vamos a explicar ahora son ya no tienen procesos operativos que no sean digitales entonces en ese orden de ideas eso ya existe parte de la banca tradicional se transformó ya es ya esa división entre las fintech y el sector financiero se está borrando los bancos se están volviendo rápidamente fintech y las fintech por la regulación de cada país pues tienen un poco todavía de los modelos financieros viejos porque lo tienen que cumplir por regulación pero el otro tema es que las grandes tech están aquí y básicamente están aquí para crear nuevas empresas digital first que vienen de una vez con todos estos modelos y no estoy hablando de que los van a crear en el 2021 digo que los vienen creando desde el 2020 y desde el 2018 y desde el 2015 entonces esto ya no esto ya no dejo de ser qué me va a pasar en mi en mi en mi ecosistema fintech sino qué está pasando ya hoy el 1º de octubre porque ya se acabó septiembre en el mundo fintech y quiero también derrumbar dos grandes leyendas urbanas que está pasando en América Latina ser fintech no significa que en este momento estoy haciendo un proceso de transformación digital no significa que las fintech son la digitalización de la banca eso no pasa no es no es una generalidad si hay muchas fintech que son digital first y demuestran una digitalización del modelo bancario pero por el otro lado efectivamente lo que dice el siguiente cuadro pues la verdad es que en la fintech también hay un grupo de fintech que son más fin que tech o sea son un grupo de empresarios crearon la fintech y la tecnología con la que la hicieron fue un producto mínimo viable nació efectivamente su proceso de maduración como startup como emprendimiento perfectamente atendieron 10 mil clientes pero cuando empezaron a atender 100 mil 500 mil o un millón de clientes empezaron a hacer cuenta que esa tecnología que tenían no servía para la escala del negocio entonces en ese orden de ideas hoy vemos en América Latina muchas fin que están con una inmensa necesidad igual que los bancos de replantear la tecnología que están usando en este momento como les dije vamos a entender qué es una empresa digital y que es una digital first Benkart Benkart el profesor de la universidad de Boston básicamente dice que una empresa digital first tiene tres características importantes que pues en inglés riman muy bien son las tres S que es escala alcance velocidad entonces escala es que estas empresas rápidamente crecen o sea pasan de estar en un país a un Uber que está en 93 países o efectivamente un Airbnb que ya está en más de 100 eso efectivamente es la escala del negocio rápidamente como el Banco Nuevo de Brasil pasan a ser fundados en el 2014 para en el 2019 ya sea el primer banco y el quinto banco más colocador de tarjetas de crédito a nivel mundial alcance porque no se quedan en una industria estas empresas digitales empiezan a empujar el límite de las industrias y efectivamente se empiezan a meter en modelos por ejemplo las empresas de mensajería como Rapid o Uber o Globo ustedes se dan cuenta que efectivamente empiezan a servir algo de servicios financieros así sean mensajerías de servicios financieros pero empiezas a tener un monedero virtual empiezas a tener unos saldos efectivamente empiezas a tener unos servicios que no siendo su core tienen algo financiero y el otro tema es la velocidad esto aquí no es en 10 años en 15 años no esto es a 1 o 2 años los ejemplos que nos muestra César son empresas que no tienen más de 5 años en la industria entonces efectivamente la velocidad es otro factor de esta industria y por eso hoy se habla de un concepto que se llama haciendo todo 10 veces mejor 10 veces mejor o sea yo debo coger esos 3 pilares que hablé de la transformación digital y pensar estratégicamente cómo lo hago 10 veces mejor si mi cliente hoy está satisfecho con mi servicio pues tengo que pensar en un año cómo lo voy a tener 10 veces más satisfecho y tengo que pensarlo y ejecutarlo estratégicamente tengo que efectivamente pensar cómo soy operativamente mejor si yo logro abrir una cuenta en 24 horas pues lo tengo que hacer 10 veces mejor y eso significa que lo tengo que pasar a 2 horas si yo efectivamente tengo una eficiencia operativa tengo que hacerla 10 veces mejor y cada vez ser más eficiente y claramente si yo no miro el grupo de tecnologías que acabamos de ver inteligencia artificial robótica internet de las cosas big data y analítica pues realmente no voy a alegrar hacerlo 10 veces mejor así que la transformación digital como lo acabamos de ver y ser digital está muy asociado a cómo estratégicamente cojo esas tecnologías y las llevo a mi modelo de negocio para ser 10 veces mejor y eso eso es fundamental en las estrategias que tenemos que hacer post pandemia son estrategias de 10 veces mejor y tengo que entender ese concepto realmente hay mucha literatura que les recomiendo que estén investigando ¿cuáles son las tres pilares para hacer una fintech digital? bueno pues es el modelo de negocio la tecnología y la cultura pero quiero arrancar por lo más importante actúe ahora y cuando digo ahora no digo el primero de noviembre o el primero de enero del 2021 ahora es a las 12 del día o a las 2 de la tarde después de esos sabrosos almuerzos que uno come en Santiago de Chile después de esa hora del almuerzo tan deliciosa a las 2 de la tarde hay que efectivamente iniciar a actuar hay que efectivamente salir a hacerlo ya a repensarme ya ¿por qué? porque tengo un cliente totalmente digital y tengo que crear una entidad digital para ese cliente y ahorita pues efectivamente lo vemos en el famoso documental que está tan de moda ahorita el dilema de las redes sociales si muestra muchos aspectos negativos pero lo cierto es que ahí ya está la humanidad ya la humanidad es totalmente digital y quiere seguir siendo totalmente digital claramente hay unos aspectos éticos y sociales que tenemos que actuar pero desde el punto de vista de negocios ahí tenemos que estar por eso tengo que reforzar mi estrategia y mi propuesta de valor y la entrega y mis operaciones como pensando en un modelo de negocio digital first y para eso es que uno ve ejemplos como los que muestra César no para copiarlos sino un arquitecto un artista lo primero que hace es ir a ver las arquitecturas de otros arquitectos ir a ver las esculturas de otros escultores e ir a ver las pinturas de otros pintores para yo efectivamente enriquecer mi creatividad y poderla aplicar pues aquí es lo mismo conozcan modelos digital first y piensen como el suyo también puede ser digital first lo otro es que definitivamente tienen que generar una madurez en la tecnología y tienen que tener una tecnología digital first donde la inteligencia artificial no sea ese desconocido que no quiero tener sino ese amigo que está en mi equipo de trabajo para eso también necesito una cultura y vamos a darle doble clic a que es una cultura digital first es una cultura que efectivamente tiene seis cosas que pensar que pensar es que me voy a reunir con mis estrategas y vamos a pensar al interior de mi fintech que voy a hacer aquí primero el tema del riesgo tengo que dejar de tener aversión al riesgo tengo que pensar como un emprendedor así mi empresa no haya nacido en el emprendedor yo siempre digo que así a uno no lo llamaran emprendedor cuando uno fue empresario fue emprendedor fue una startup todos hemos sido emprendedores y no debemos dejar de pensar como emprendedor y efectivamente ¿qué significa eso? experimentar pensar en que pueda hacer un nuevo modelo de negocio ir a buscar nuevos mercados rápidamente por eso necesito una cultura ágil pero esto no tiene que ver con Scrum ni las metodologías para administrar proyectos de software no es un agilismo en mi modelo de negocio en mi operación es un agilismo que está efectivamente en el ADN de cada uno de los procesos de mi compañía yo siempre traduzco eso este tercero como tengo que dejarme de ver el ombligo tengo que mirar hacia afuera y el primero que tengo que mirar es en mi cliente tengo que ser obsesivo entendiéndolo entonces los datos que tengo en mis bases de datos no son suficientes ahí es donde la analítica tiene tanto valor tengo que salir a buscar datos de mi cliente en otro lado en los programas de datos abiertos de mi gobierno que Chile tiene uno muy bueno en todas las fuentes de datos públicas que yo puedo tener sobre el comportamiento de mis clientes y principalmente tengo que ir a entender las redes sociales para entender a ese cliente tengo que efectivamente tener una cultura experimentación pero no experimentar para que salga bien en Uber el 87% de los experimentos fracasan pero ese 12% es oro puro porque yo cojo efectivamente las lecciones aprendidas y ya sé que lo que sale de esa experimentación efectivamente va a ser disruptivo y va a salir hacia adelante tengo que ser muy proactivo y dinámico y dejar a un lado esos empleados y compañeros que no hacen sino decir sí señor efectivamente como usted diga jefecito no yo necesito el que viene y me reta como jefe el que quiere realmente mejorar su puesto de trabajo ese es el que me sirve más que el que me dice siempre sí señor y claramente para eso debo dejar de ser jerárquico y mandón y controlador tengo que empoderar a las personas y ser muy colaborativo en este punto tener equipos de trabajo multidisciplinarios es vital el de sistemas debe ir a hablar con el de ventas y entender cómo es ese cliente entender el de mercadeo con el financiero al financiero entender cuáles son las verdaderas preocupaciones del operativo todos deben compartir y la única manera de compartir y romper los hilos es que trabajen en conjunto haciendo que haciendo estos experimentos estos experimentos no se tienen que hacer allá en el área de experimentación no estos experimentos se tienen que hacer entre todos e invitando actores que sepan y me puedan ayudar a experimentar como las universidades como las asociaciones o como las empresas como nosotros que estamos ahí para ayudarles en esos procesos de experimentación ¿cuál es la regla de oro para cambiar la cultura? tener una visión que compartamos esta es la yo me gradé de administrar de empresas por allá en 1990 y ese momento era la regla de oro y todavía sigue siendo la regla de oro ya casi 30 años después es básicamente pensar en que todo este grupo humano tiene un objetivo lo quiere y empuja hacia allá el famoso chiste Steve Jobs que se metía en un ascensor y le preguntaba a la gente para qué hacía su trabajo pues resulta un poco pragmático pero la verdad es esa yo necesito que todo el mundo empuje hacia ese objetivo por eso necesito una visión una estrategia clara para que todo el mundo se siente identificado qué vamos a hacer y qué vamos a hacer acuérdense a partir de las 2 de la tarde de hoy básicamente tengo que generar valores tengo que saber cómo esas personas se van a compartir comportar para poderles dar esa autonomía y para eso en vez de reglas les doy valores y tengo que insistir en los valores de mi organización tengo que manifestarlos tengo que resaltarlos tengo que socializarlos con todo mi equipo de trabajo y para eso también necesito no una estructura sólida sino una estructura donde pueda gobernar y medir a partir de iniciativas que empujen esta estrategia las iniciativas de la organización deben empujar esta estrategia de forma activa el otro pilar que efectivamente queremos resaltar es convertirme en la finte que la gente ama mi cliente tiene que quererme y quiere que quererme para hacer transacciones a través de mi modelo y quiero enfatizar en esta frase hoy octubre después de esta pandemia es ese momento histórico en que mi cliente espera que usted esté ahí para él o sea la economía se necesita reactivar y si el sector financiero no es incluyente pues las fintechs sí tienen que serlo tienen que mirar al pequeño y mediano comerciante tienen que mirar a estos pequeños empresarios que se han visto golpeados tras seis meses de para y quién sabe cuánto más esté haciendo falta así que este es el momento en que usted si quiere que la gente lo ame este es el momento en que usted tiene que estar para ellos tiene que estar para su cliente y entender cuáles son los los problemas que en Chile y en Santiago hoy tiene ese cliente por eso tengo que tener una estrategia genuinamente centrada en el cliente no un contestador telefónico o un chatbot que diga que usted es lo más importante para mí me demore diez minutos en una interacción con los chatbots que al final no hacen nada y después de diez minutos yo siga sin resolver mi problema porque sí hoy las fintechs son muy expeditas en el proceso de vender y de captar nuevos clientes pero qué pasa en el momento del reclamo qué pasa cuando hay un error qué pasa si mi aplicación falla ahí también el cliente necesita que usted le dé efectivamente un sistema un servicio de primera calidad donde el cliente sienta que también ahí él es lo más importante no solamente en el momento de la venta sino en los otros momentos por eso claramente me tengo que centrar en ese en esos momentos entenderlos entender esos momentos cuando mi cliente interactúa conmigo cuáles son esos momentos y si hay fricciones en ese momento si hay algo que no está bien como que como lo que decía César que yo tenga que mandar un mensajero en una moto para que recoja una huella digital o que me toque ir a sacar mi documento de identidad en una fotocopia al 150% o que efectivamente a mí me toque tener los tres últimos recibos de las últimas transacciones por eso efectivamente el journey map es una herramienta muy efectiva y queremos mostrarles journey maps de verdad no de los que uno copia y pega en el libro sino efectivamente de los que hacemos aquí en Asesoftware este por ejemplo es el del reopening del aeropuerto de Tucumán en Panamá es un trabajo que hicimos hace dos meses con ellos donde miramos los momentos en que un viajero efectivamente interactúa con el aeropuerto y en cada uno de esos momentos empezamos a mirar cómo la tecnología efectivamente puede resolver estos problemas y en este orden de ideas este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer para pensar y obsesionarme con mi cliente y darle soluciones digitales a las necesidades que ellos tienen este es uno de una empresa de seguros donde efectivamente queremos y estamos creando un sistema de autogestión y entonces efectivamente lo que miramos es ese proceso de reclamación cuando ocurre un problema y miramos cómo son las emociones del cliente y cómo ese cliente efectivamente ha interactuado con la tecnología actual tanto en el front como en el back end y cuáles son las oportunidades de mejora y qué deberíamos efectivamente hacer en esas oportunidades de mejoras pues de este trabajo ¿qué sale? de este trabajo sale que yo efectivamente puedo hacer prototipos de los sitios web puedo hacer prototipos de las aplicaciones que están aquí arriba ay perdón y aparte de esos prototipos que están aquí arriba bueno me volvió un 8 con el scroll puedo determinar cuál es la arquitectura de la solución para este tipo de proyectos entonces miren cómo efectivamente de ir a entender cómo funciona este cliente ah miren aquí están los prototipos pero quiero hacerles ver cómo de entender ese cliente yo bajo hacia la tecnología y no al revés no es que hago una tecnología a ver cómo le sirve al cliente sino entiendo un cliente para mirar esa tecnología cómo efectivamente lo va a impartar a él y ahí efectivamente es cuando yo hago un journey map no por hacer el ejercicio sino porque genuinamente quiero entender ese cliente cómo va a usar la tecnología con nosotros finalmente la transformación digital no se trata de tecnología se trata de estrategia y una nueva forma de pensar cómo pienso pues efectivamente con experimentación y con innovación para usar esa tecnología y reimaginar el negocio y reinventar el core de mi propio modelo de negocio entonces ¿para qué sirven las tecnologías que nos nombraba efectivamente el foro económico mundial para una sola cosa y es para generar capacidades capacidades volvemos otras a la definición esa intención de todo esto que estoy escuchando hoy en esta charla cómo lo vuelvo operativo lo hago a través de una tecnología que me acelera efectivamente la manera de generar y enfrentar estos retos que hoy nos están mostrando aquí en esta charla y que nos mostró César de forma tan diligente ¿cómo lo hacemos? es la pregunta del millón pues entonces yo les voy a compartir cómo lo hemos hecho con nuestros clientes lo primero es que sí hay que tener un marco de trabajo nosotros nos hemos puesto a investigar como lo ha hecho César y de esa investigación creemos y creamos un marco de trabajo que tiene cuatro dominios necesito efectivamente un dominio que se centre en generar una estrategia orientada a lo digital el otro tema que efectivamente está en este marco de trabajo o que nosotros tenemos en nuestro marco de trabajo es entender cómo voy a digitalizar el modelo operativo y esto por ejemplo muy orientada a las empresas que no nacieron digital first y que se están convirtiendo en digital first el otro es cómo a partir de la experimentación y la innovación podemos encontrar nuevas oportunidades para el crecimiento digital de nuestros clientes y generar habilitadores que creen estas capacidades creemos que esos habilitadores son cuatro una cultura organizacional como lo he decidido mostrando el uso de los datos para tomar decisiones no para ver reportes sino para que hayan decisiones basadas en datos efectivamente todo lo que tiene que ver con la generación de la capacidad de la tecnología y un modelo de innovación abierta que me ayude a interactuar con un ecosistema y co-crear con ellos soluciones para mi negocio para eso efectivamente hay que también efectivamente definir un proceso nuestro proceso tiene cuatro grandes etapas un tema de descubrir el cual incluye saber cómo estoy entender en qué momento de la transformación digital está mi empresa un diseño de la aproximación porque si la transformación de mi empresa no es la misma de la de al lado pues lo primero lo que tengo que diseñar es cómo voy a hacer esa transformación yo para poder empezar a imaginar un futuro de forma consciente qué es lo que hasta dónde deseo llegar cómo quiero hacer esa transformación y la salida de eso claramente tiene que ser un mapa de ruta que no es más que un portafolio de proyectos que me van a llevar efectivamente hacia esa transformación digital tengo que actuar porque desafortunadamente hay muchas consultoras muy buenas que me ayuden a hacer muy buenos mapas priorizados y muy bien estructurados pero a la hora de hacer lo que salió a la hora de aplicar esa estrategia es donde efectivamente vemos que en nuestros países hay un gap importante sobre todo en las pymes por eso efectivamente el actuar incluye pues hacer los proyectos crear esos activos digitales generar los gemelos digitales de mi negocio y efectivamente llegar a aprender de ese primer ciclo para ser capaz de repetirlo y tener un repositorio donde queden todas las lecciones aprendidas porque ya vimos que lo que aprendo de mis fracasos es las bases de mi éxito en el siguiente ciclo ¿cómo hacemos esa primera fase de descubrir? pues hay que conceptualizar y básicamente conceptualizar es entender cómo voy a abordar el problema de mi compañía o en el caso cuando nosotros estamos con nuestros clientes cómo efectivamente vamos a abordar el problema de ese cliente específico y efectivamente diseñar una aproximación que es elegir estrategias metodologías herramientas y cuántos ciclos hay que dar para llegar a esa transformación o a esa madurez digital que estamos efectivamente buscando en este momento para eso pues hay que tener un modelo de madurez nosotros hacemos un appraisal que es una valoración en la cual definimos en qué estado está versus efectivamente a dónde quiere llegar en ese proceso de madurez digital y cuáles son las capacidades que necesita para llegar hasta allá y eso efectivamente es planeado estratégico y pensado no es no es una jacatón de solo post-it si se hacen ese tipo de jacatones pero tiene que pasar de allí y efectivamente generar planes estratégicos reales para eso efectivamente hay que tener un modelo operativo en nuestro caso efectivamente ponemos a su disposición todas las capacidades que tenemos como compañía con 650 personas tenemos equipos donde podemos apoyarlos con arquitectos de tecnología expertos en customer experience inteligencia artificial data science con maestrías analistas de datos PhD en matemáticas y en estadísticas todo lo que tiene que ver con construcción de software y la apropiación de la nube como esa plataforma que me va a permitir experimentar y probar nuevos negocios y como lo dice César pues la seguridad tiene que estar ahí y también efectivamente tenemos un equipo de ciberseguridad ¿cuál es efectivamente el objetivo último de todo esto? no solamente quedarnos en la estrategia sino movernos hacia la acción con equipos que efectivamente me ayuden a crear esos modelos digitales que necesito tener actualmente entonces pues los invitamos a trabajar juntos y nos gustaría escuchar si tienen preguntas o dudas en este momento para compartir o si no dejamos las redes sociales tanto las de Asesofar como las propias estamos efectivamente publicando siempre artículos ahí está mi correo por favor no duden en escribirnos y estamos pues ansiosos de que podamos trabajar juntos en estos temas que son tan apasionantes para nosotros Juliana ¿tenemos preguntas? Listo muchas gracias Jaimir Jaimir y César a ambos por su intervención si tenemos tenemos preguntas les recuerdo igual a nuestros asistentes que pueden si quieren como levantar la mano o si quieren escribir en el chat en donde estamos recibiendo las preguntas acá nos está diciendo Hugo Alberto excelente presentación acá tengo entonces la primera pregunta que nos llega es ¿cómo funciona la priorización de actividades para iniciar un proceso de transformación digital para una fintech? ¿tienen una metodología concreta para nativos digitales? Sí a esa pregunta la respuesta es sí ¿cómo se hace la priorización? una vez que se han identificado el gap entre como estoy hoy y a donde quiero llegar siendo un nativo digital en algún caso yo también quiero mover por ejemplo el alcance de mi modelo de negocio entonces cuando se identifica ese gap se sacan los proyectos y las tareas que hay que hacer para cerrar el gap y en ese orden de ideas es que se prioriza alineado con la estrategia de la compañía y la visión que tienen y eso es lo que efectivamente entrega ese mapa de ruta para salir a ejecutar ese plan esa es la manera como nosotros lo hacemos en nuestro modelo Sí ahí yo agregar a lo que dice Jaimir que nos ha resultado bastante bueno lo que presentaba que es los journey map por ejemplo hemos hecho ya con FinTech algunos ejercicios en los cuales ellos tenían un modelo tenían incluso una aplicación tenían una forma de monetizar y lo que nosotros hicimos con nuestro equipo de Customer Experience hicimos con metodologías Design Thinking hicimos el journey map identificamos algunos puntos de fricción identificamos también algunas oportunidades con algunos referentes y esos referentes es parte también del estudio que hacemos con nuestro equipo consultoría entonces creo que uno de los valores agregados que tenemos es que justamente tenemos puntos de referencia que si bien no vamos a copiar como bien decía Jaimir nos va a dar un buen insight y a partir de eso definir los mínimos productos viables definir equipos de desarrollo ágil y hacer prototipos en forma temprana incluso en principio sin codificar nada con mockups y ahí ir a ver qué tal el mercado está de acuerdo o no con este nuevo approach ha sido bastante interesante eso y con resultados bastante concretos y bien efectivos perfecto Cesar y Jaimir mil gracias quedó clarísimo acá Hugo Alberto escribió otro mensaje que decía que muy claros los conceptos así que pues se los hago llegar la segunda pregunta que tenemos es el crecimiento exponencial es lograble cuando se aceleran esos procesos de madurez que haría falta pues como 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 lo vimos en la presentación realmente efectivamente hay hay que tener los tres pilares bien bien cimentados pero para mí un factor clave de lo que hemos encontrado en América Latina aparte de todo lo que hemos dicho tecnología todo este proceso de Customer Experience es dos cosas que resaltaría la cultura organizacional o sea realmente estar en una cultura basada en la experimentación y abrir a las ideas de todos nuestros colaboradores y el otro tema es genuinamente o sea realmente de corazón ir a conocer a nuestros clientes esos dos aceleradores como lo dijo César en la respuesta anterior cuando yo entiendo a mi cliente y lo estudio y lo analizo eso acelera muchísimo el crecimiento porque efectivamente me lleva a crearle nuevas posibilidades y nuevos servicios que no solamente la tecnología sino el servicio que está implícito en el uso de esa tecnología no sé César si tú tienes cómo complementar alineado lo que dice más por ejemplo hoy día todas estas plataformas de Amazon Web Services Azure Google Huawei tienen aceleradores por sí en la propia API entonces vemos que muchas empresas les permite primero no tienen ningún tipo de infraestructura eso ya agiliza enormemente lo que hacíamos antes que antes teníamos que comprar teníamos que contratar hoy día ya tenemos hemos visto casos de dataset y ya Machine Learning entrenado que nos permiten justamente acelerar todo este proceso primero alineado con lo que dice Jaimit que es del punto de vista del negocio pero la tecnología además nos permite acelerar mucho eso y con costos bastante acotado porque esta experimentación no tiene por qué ser grande el concepto equivoca de rápido y temprano entonces justamente el 10x nos permite justamente apalancarnos con esto que ya está disponible sumado a eso que todos estos negocios todos estos fintech y muchos de los proyectos DeFi por ejemplo tienen open source entonces yo he visto muchas fintech que toman este open source que lo modifican y crean a partir de eso de algo que ya existe como acelerador de negocio y sobre eso crean otros conceptos entonces ahí sí la tecnología nos permite mucho avanzar en este 10x Listo y por acá tenemos otra pregunta no menos importante que hace referencia un poco a si la implementación de procesos de madurez digital debería ser parte de la planeación estratégica de las fintech y de ser así si ustedes lo consideran que sí ¿cómo creen que debería involucrarse ese proceso? Entonces sí claramente creemos que si esta digitalización no es estratégica efectivamente no va a tener éxito no va a salir hacia adelante entonces es un rotundo sí ¿cómo se tiene que hacer eso? pues voy a partir del artículo que les compartí al principio este artículo dice muy fácil todo empieza desde la cabeza son los mismos socios los mismos directivos que buscan esa motivación y básicamente con base en esa motivación que los lleva a crear el negocio empiezan a generar esas estrategias para efectivamente ir al siguiente nivel de su negocio el involucramiento del alto nivel es muy importante para que la estrategia efectivamente tenga esos stakeholders y esos patrocinadores que se necesitan para que esa cultura se irradie en toda la organización no sé César si quieres agregar algo ahí totalmente de acuerdo le comparto un ejercicio que hemos hecho que para que lo hagan ustedes júntense con lo ejecutivo impriman el business model canvas este de Alexander Ostellwalder péguenlo ahí y díganlo al ejecutivo con el concepto de digital first como dice Jaimir que los ejecutivos coloquen cuáles son las propuestas de valor que ellos creen para este digital first fíjense que con ese solo ejercicio ya se empieza a generar innovación en los modelos de negocio y al principio incluso cuesta mucho identificar la diferenciación hay un ejemplo concreto de un método bastante sencillo y que genera mucho valor Perfecto muchísimas gracias César acá tenemos bueno le voy a responder yo a José Rojas que nos está diciendo que si vamos a compartir la grabación de este Zoom así es José nosotros enviamos un correo electrónico con las memorias y en ese correo encuentras la grabación del video del Zoom y adicionalmente vas a encontrar las presentaciones que tanto César como Jaimir pues nos compartieron hoy acá entonces pues la idea es compartirles a ustedes todo el material creo que ya no tenemos más preguntas así que solamente pues me queda por agradecer a nuestros panelistas César y Jaimir como siempre muchísimo conocimiento muy muy interesante todo lo que dijeron creo que es una excelente aproximación y como entendimiento el que nos hacen no solamente a nivel de fintech sino de transformación digital como tal a todos nuestros asistentes gracias por participar acá Luis Jiménez los está felicitando dice felicitaciones excelente presentación esperamos que que todos hayan digamos disfrutado este tiempo y pues una vez más muchísimas gracias por acompañarnos entonces ya pues le voy a a finalizar no sé si César y Jaimir tengan algunas últimas palabras no solo agradecer de verdad gracias por habernos acompañado durante esta hora sí yo también muchas gracias a todos y los dejo invitados a que podemos hacer cualquier POC como les decíamos cualquier prueba de concepto de la que quieran en forma bastante ágil tenemos un equipo preparado con con distintos tipos de conocimiento y tecnología y nosotros estamos encantados de poder ayudarles en esta exploración y estamos preparados también para hacerlo así que los dejamos invitados a que nos contacten porque nos encanta poder ayudar a la empresa y justamente darle estos insights de estos informes que justamente queremos que compartimos hoy día con ustedes así que muchas gracias por la participación y muy buena tarde a todos hasta luego feliz día a todos